¡Eso es el novato! ¡Eso es el novato! ¡Y dejo a Bostick en Campo! ¡Pasa el campo! ¡Bostick a la segunda! ¡Directo a la rata entera! ¡Tiempo y barro! ¡No, no, no! ¡Se le murieron magi hoy! ¡Bostick! ¡Del campo! ¡Mosica! ¡La chora! ¡Meccanica, maite! ¡Meccanica! ¡La mamá! ¡Bauri! ¡Meccanica, maite! ¡Meccanica, maite! ¡Ey, capo! ¡Vamos en puta, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Meccanica, maite! ¡Meccanica, maite! ¡Vamos allá! ¡Me voy para allá arriba! ¡Ya que aquí abajo no hay nada con el pozo! ¡Ey, capo! ¡Ey, capo! ¡Ey, capo! ¡Ey, capo! ¡Entre! ¡Nos vemos en la lista! yo sé que te escuchan el sonido igual que yo pero no veis nada no veis nada yo sé la chula batallado pero esa mecánica de faul esa mecánica de faul pasa hueve la cuarta por eso que están contentos me he puesto en todos los lados y más me pongo más tierra me hecha pasa la chula a la segunda pero botica no se rinde ay yo el capo el capo van tirando más tiros que es una guerra de edad va a pasar la chula si pasa la chula mecánica vaya ahora no es el que más rápido anda es el que termine pasa hueve y también a la tercera y aquí se ve un poco mejor la chula mecánica no es como se empieza es como se termina y la consistencia es la clave de este deporte bueno Se es novato Pista la patilla Y que fue Pues veo que el boticario está llegando a la chola Será que ya se están acabando Las vueltas o es que hay problemas Con la chola Pero me voy a boticar De ahora Cuidado Ah, era que la última vuelta Era la última vuelta Victoria La mecánica de Maggi Segundo la más Más negra Mecánica favor Y tercero No sé si todavía será Wimmy Pero el team pay de 4 con Wimmy De brinco y espanto La novato Es que quiera ver Cómo se ganan las vigas Que vaya la Suzuki Que vaya la Suzuki principiante Que vaya la principiante Y que vaya todo el canal Que vaya todo el canal Que vaya todo el canal